Muy buenas amigos culés, bienvenidos a mi canal Vuelve la Liga este sábado en Anoeta a las 4 y cuarto hora nacional contra nada más y nada menos que la Real Sociedad La Real Sociedad, un equipo que cuando se enfrenta a nuestro club parece que se está jugando la vida Se motiva muchísimo, da todo Seguramente cuando se enfrenta a Anoeta contra Barcelona juega su mejor partido del año mientras que cuando se enfrenta a algunos equipos pues no da lo mismo ¿Cómo jugará Valverde? ¿Habrá novedades? ¿Habrá rotaciones? ¿Seguirá apostando por el 4-3-3? ¿Cambiará al 4-4-2? Pues la verdad es que novedades va a ser poco Simplemente va a haber dos novedades que son Lenglet por Intiti y Arthur por Rakitic El resto todo va a ser igual y el sistema lógicamente va a ser lo mismo Si una cosa funciona, pues como dice el refrán pues no hace falta cambiarla Entonces la alineación va a ser de gala y va a ser la siguiente Va a jugar, lógicamente con el 4-3-3 con Ter Stegen en la portería Sergi y Roberto de lateral derecho pareja de centrales Piqué y Lenglet y como lateral izquierdo el mejor lateral de España Jordi Alba Pivote defensivo va a estar Sergio Busquets En el centro del campo estará Arthur y Coutinho y en el ataque va a estar el trío del oro Dembélé como extremo derecho Messi como media punta y también como falso 9 y en la punta nuestro Luisito Suárez el pistolero que al parecer ha vuelto a ser y es una alegría para todos los culés y todos los avantes del fútbol ha vuelto a ser el mejor 9 del mundo Hombre, esta alineación pues ¿Cómo me parece a mí? Pues sinceramente y repito lo mismo Como este año creo que tenemos una de las mejores plantillas de nuestra historia pues a mí me parece una alineación fenomenal y ya es hora de que por ejemplo fichajes nuevos que hemos fichado este año pues demuestren lo que valen y en este caso Lenglet de central que para mí dentro de muy poco va a ser internacional con Francia no tengo duda y Arthur pues ya lo ha sido con Brasil hace poco y ha jugado un partidazo simplemente una cosa importante el Barça no tiene que caer en la trampa de la Real Sociedad porque seguramente que la Real Sociedad saldrá a por todas y a marcar el primero rápidamente y a jugarnos al contragolpe lo que no tenemos que hacer nosotros es esperar atrás como hemos hecho en otros partidos de otros años o sea nosotros hemos cambiado la dinámica el año pasado que hemos ganado en la noeta hace mucho tiempo y yo creo que si el equipo sale con actitud con fuerza con ganas atacando desde el primer minuto y marcando yo creo que vamos a ganar sin ningún problema esto ha sido todo por hoy amigos culés vamos a intentar mantener el liderato otra jornada más no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo Forza Barça ¡Gracias!